El ex campeón mundial del boxeo Héctor el Macho Camacho fue uno de los púgiles más famosos durante las décadas de los 80 y 90 el cual fue campeón mundial en tres categorías durante su carrera de 30 años Camacho fue reconocido por su rapidez en el ring y por su estilo extravagante Entre sus combates más memorables están contra Julio César Chávez, Tito Trinidad y sus triunfos contra Sugar Ray Leonard, Roberto Mano de Piedra Durán y Freddy Roach el actual entrenador de Manny Pacquiao y Miguel Cotto En resumen, Macho Camacho fue uno de nuestros mejores boxeadores en Puerto Rico y en el mundo Camacho participó en el reality show de Univision Mira Quien Baila en el 2010 y aunque no ganó su gran simpatía ayudó en audiencia al éxito del programa en esa temporada. El 20 de noviembre del 2012 alrededor de las 7 de la noche Camacho había sido herido de gravedad en medio de un tiroteo en la ciudad de Bayamón junto a su amigo de la infancia. Según la policía de esa ciudad Camacho se encontraba en el asiento del acompañante de un Ford Mustang que estaba estacionado cerca del local cuando alegadamente una camioneta Jeep commander con el color gris se acercó y dos sujetos dispararon contra el auto hiriendo de gravedad a Camacho y matando al conductor. Esa noche la noticia recorrió rápidamente los medios sociales y acaparó la atención del mundo que esperaba con ansias conocer el estado de salud del famoso Pugil. Macho Camacho fue trasladado del hospital San Pablo donde fue estabilizado y fue referido al centro médico donde inicialmente se informó que el pronóstico de la condición del expugil era reservado. Dos días más tarde y ante los ojos del mundo Camacho fue declarado muerto. El crimen ocurrió en el 2012 pero aún la policía no ha presentado cargos criminales. Mi pregunta es ¿Quién mató a Macho Camacho? Si te gusto este video dale pulgar arriba y compártelo con sus amistades. Si aún no lo has hecho no olvides de suscribirte. Sígueme en las redes sociales y recuerda el misterio siempre está de moda. Esto fue Maestro Misterio.